El Diablo guarda suelto, la pisana del movimiento, acompañado de Illuminati, la Demencia Underground, Pecos, Fraile y Locote, Addicts R15, además son 10 rap y raperos locales, sábado 9 de abril, Magno Salón del Alba a las 8 de la noche, venta de boletos en la tierra de las tiendas oficiales, 3 puntos, Avenida La Salud 116, Solidaridad 1 y Calle Juárez, 473 horas centro, sobre el 5 de mayo frente a Coppel, los esperamos. 2, la 3 puntos a toda nuestra bandera, las ansias me devoran, por dentro mi alma llora, le comentaba pa'l psicólogo doctora, mis adicciones cada día más empeoran, dice que sufro discapacidad psicomotora, me recetaba pastas tranquilizadoras, dice que es lo que me astora y me malhumora, que tengo una mente devastadora. Ok, ok, mire, vuelvan dos meses y verá que se incorporan. Si no, olvídate de mi dedicación. No puedes sacarme, no quiero dudar de ti. ¿Es acaso un castigo de tu mandato divino? No quiero estar sufriendo así. Solo de Juan, ¿por qué consumes drugs? No quiero culpar a la gente, pero es que parece que tiene la culpa, Von Fex. Pues yo era joven y pudo afectarme aquella Whitsung. La familia maniaca, la familia maniaca. Cada ya de esta marca, un cholo locote, que prenden a arrastrar. Toda madre, hacemos un desmadre en este territorio. El Pecos Fraile Locote de la familia maniaca, Adix R15, el locote Pelón y Clemente. Los esperamos este 9 de abril en el Salón del Alba, a las 8pm. Santa Grifa, Illuminati, La Dimension Underground y Raperos Locales. Ahí los esperamos del Pecos Fraile Locote. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.